El que creía en el cielo El que creía en el cielo El que no creía en él ¿Qué importa cómo señale? La claridad que uno ve Que uno vaya a la capilla El otro que nunca fue El que creía en el cielo El que no creía en él De corazón y de labio Uno y otro eran de fe Ambos decían vivamos Y cuando viva veré El que creía en el cielo El que no creía en él Cuando sobre el trigo hiela Tonto quien se queja es Tonto si piensa en sus cuentas Si todos luchan con él El que creía en el cielo El que no creía en él De lo alto de las torres Hicieron fuego sin ver Uno cae y otro cae De los dos quien muere bien El que creía en el cielo El que no creía en él El que no creía en él Los dos van al calabozo ¿Quién tiene cama más cruel? ¿Quién es el que más se hiela? Las ratas ruen a quien El que creía en el cielo El que no creía en él Un rebelde es un rebelde Uno es el llanto por él Y cuando viene la aurora Mueren contra una pared El que creía en el cielo El que no creía en él El que no creía en él Diciendo el nombre de aquella Que de los dos sigue fiel Y su roja sangre corre De un rojo igual se la ve El que creía en el cielo El que no creía en él Corre y corre y con la tierra Amada vuelve otra vez Para que en otro verano Madure una nueva miez El que creía en el cielo El que no creía en él Uno a pies y el otro alas De breton o montañés De frutillo o de frambuesa El grillo canta otra vez Cuenta en flauto violonchelo Este doble amor que fue Alondras y golondrinas La rosa y la recedad La rosa y la recedad La rosa y la recedad